Habitantes del asentamiento humano de Altos de Bellavista realizaron la tarde de este lunes plantón en el lugar del siniestro ocurrido hace varias semanas allí, ante la visita de funcionarios de la inspección de policía del municipio y funcionarios también de EPM. En el día de hoy nosotros nos encontramos en la respuesta de la audiencia que hubo el 14 de noviembre, nos van a realizar una inspección ocular por parte de EPM acerca de si las viviendas están debajo de la servidumbre. Pues hoy se tomarán conclusiones y lo que no queremos es que nos atropellen y nos vayan a desalojar. En el sector de abajo somos 42 viviendas, como lo pueden ver pues estamos unidos, estamos entre todos apoyándonos en el proceso que llevamos para que haya una mejor solución y conclusión. La visita de EPM tiene que ver con el tendido de líneas eléctricas de alta tensión que cruzan por el lugar y el peligro que representan para quienes aún tienen sus viviendas allí. El acompañamiento que tenemos en estos momentos es de Creos, un defensor de derechos humanos, el que está llevando el proceso con nosotros acerca de lo de la servidumbre. Estos vecinos han mostrado su preocupación por lo que califican su futuro como incierto frente a políticas oficiales que les puedan ayudar a tener un techo digno.